Siempre hay algo nuevo para descubrir en el Paseo de los Pioneros. 24 locales, dos pisos para que descubras lo más lindo de la región. Y en el primer piso, el lugar ideal para el arte y los espectáculos, donde tienen su lugar. Todos se quieren estar en Paseo de los Pioneros. El nuevo paseo en el centro de la ciudad. Tu negocio todavía tiene un lugar esperándote. Consulta al 154-83-6868. Avenida San Martín, 2740.